Yo Venezuela la veo como un país con n recursos en todos sentidos, ya sea petróleo, agropecuario, ganadero, o sea, tienen de todo para ofrecer y dar. Es un país que tuvo su apogeo, su buena época, y era una época que todo el mundo migró hacia Venezuela, y editas al revés. Mi nombre es Guillermo Mondelli, nací en Caracas, Venezuela, llevo cuatro años aquí en Bogotá, tengo 22 años y estudio diseño industrial aquí en la Universidad de Gabriela. Cada vez que voy siempre hay que cambiar el chip, pero últimamente es más el cambio que hay que hacer. Pero el año que más me pegó fue como a los dos años y medio de haberme ido, una vacación, que estaba, me acuerdo que estaba, eran como las 3 de la tarde y estaba manejando. Había dejado a una amiga en su casa y ya caminó a la casa. Y mi mamá me llama como, Guillermo, que hay leche en farmá todo. Y yo como, ajá, ¿qué, cómo? Que hay leche en farmá todo. ¿Y qué quieres que haga? Pues que vayas a hacer fila, ya yo te alcanzo. Yo como, ¿cómo así? Guillermo, bienvenido a Venezuela. O sea, ve a fila, ya mi amiga Clara está ahí, diciendo, ya te agarró los cuatro. Cuando llegues, encuéntrate con ella en la fila y te agarran, te agarran las cuatro leches. Y hay mucha gente que, sí, como que ya lo mandó a, o sea, ya dice, no, Venezuela está, ya no tiene arreglo, ya yo me fui, emigré, no vuelvo más nunca. Y eso a mí me da tristeza, pues, porque yo sí, yo sí tengo toda la intención de volver y tengo toda la esperanza de que Venezuela se recupere. Yo tengo una visión de que ahorita está pasando por un mal momento. O sea, de que esto es una etapa. Obviamente tampoco soy, o sea, yo soy optimista y todo lo que tú quieras, pero también soy realista. Es un proceso, pero siento que sí somos capaces y siento que el pueblo está despertando y eventualmente voy a poder volver y voy a poder, pues, sí, criar a mis hijos, casarme allá, formar mi vida allá, morirme allá, todo. Todo con, sí, con la esperanza de volver. Yo qué quiero para Venezuela, muchísimas cosas. Volver a un país en el que yo perfectamente pueda, pueda salir y conseguir todo lo que yo quiera en un automercado. Y yo quiero, pues, regresar a un país en el que creo que no he tenido la fortuna de vivir en, a su máximo esplendor. Gracias. 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 Gracias.